Hay un tema del que yo quiero hablar y puede ser, puede ser controversial si usted lo ve así. Yo lo quiero tratar desde el respeto, pero también quiero ser claro, porque aquí en nuestro país tenemos muchos techos de cristales, mucha gente con doble moral, mucha gente que tiende a malinterpretar las cosas, hay sepulcros blanqueados, hay gente de buena trayectoria que una vez o que toda vez cometen errores y tú se los señalas, y están ahí esos errores, están a flor de, ¿verdad? Están a ojos vista, pues tú eres de lo peor, por un ratrero, todas esas cosas a uno, ¿verdad? Ya como que ahí uno se le está formando como un cuero, esos tipos de cosas muchas veces te resbalan, pero yo lo tengo que decir. El mismo Héctor Acosta, en el fin de semana, ¿verdad? Una fiesta, algo así, dijo que este que usted ve aquí tiene cáncer. Y la verdad que saltaron las alarmas, las preocupaciones de la gente genuinas, ¿no? Héctor Acosta, antes que nada, es un gran artista, es un artista que ha marcado generaciones en República Dominicana, gran merenguero. Pero digamos que de algún momento, de algún modo, con los toros van, en los 90, el hombre le insufló nueva vida al merengue. Significó algo diferente, una alternativa a ese merengue rápido, speed, del que tenía la Coco Van, por ejemplo. Digamos que llevó a buen puerto el merengue, que empezó a morir seriamente ya en la década de los 2000. Y es un gran intérprete. De eso no hay ninguna duda y muy querido, muy carismático. La gente lo quiere. Pero hay cosas que saltan, que saltan a la luz. Hay cuestionamientos que creo también son genuinos y que nunca se han aclarado desde que se hicieron, desde que se hicieron. El torito hablaba de sus problemas con las cuerdas vocales desde febrero de este año, del principio de este año, y que tenía que tomar una pausa, inclusive en la campaña y en todo. Y él hablaba de eso, de una pausa, de un reposo. Y lo que uno entendía es que, bueno, sí, tiene un problema con las cuerdas vocales, es cantante, a eso se dedica. Y que tenga afecciones propias de las cuerdas vocales de toda esta área, pues es lógico, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Al mismo tiempo, Miguel Gutiérrez, el exdiputado del Partido Revolucionario Moderno, que fue condenado por traficar sustancias ilícitas en los Estados Unidos. ¿Qué se había dicho, entre otras cosas? Que Miguel Gutiérrez, en esa campaña, que lo lleva a ser el más votado de Santiago, por allá por 2020, pues no solamente financió su campaña, sino la de otros candidatos, entre ellos, Eduardo Estrella, el mismo Eduardo Estrella, que supuestamente tuvo que retirarse para optar por la senaduría otra vez, teniendo los números, para no tener que lidiar con este tipo de acusaciones y que el PRM no estuviera envuelto en el cuestionamiento constante con un aspirante, con ese señalamiento. Quiero recordar también que un expresidente, sí, un expresidente, digamos, el exjuez, digamos, principal, ¿no?, de la Cámara de Cuentas, habló de ese tema. Habló de ese tema, luego se retractó, pero ahí se fueron sembrando las cosas. Y supuestamente, dentro de los expedientes, dentro de las confesiones del señor Miguel Gutiérrez, él habló de financiar campañas a Eduardo Estrella, pero también al Torito Héctor Acosta, su campaña de senador de Bonao por el señor Noel en el año 2020. Entonces, siendo esto cierto o no, vamos a suponer que esto no es cierto, pero no se ha aclarado debidamente, no se ha aclarado debidamente, pero vamos a suponer que eso no es cierto. Aún así, señores, la información que se tiene es que desde febrero se sabe que era un tumor cancerígeno lo que tenía Héctor Acosta. Y uno se pregunta, ¿por qué acepta la candidatura a la senaduría? Sabiendo que tienes un tumor cancerígeno. Ya de por sí, ya de por sí, eso para mí es controversial. Me crea como que me crea duda, suspicacia, pero además es como que ¿por qué lo aceptas? Sabiendo que tienes una enfermedad de ese ribete. Al Congreso se va a legislar. Y si lo más importante en el Congreso, además de tu trabajo a favor de tu demarcación o legislar por el país también, porque eso es básicamente, se necesita tu presencia. Y se sabe que un candidato o una candidata con una enfermedad que le comprometa tanto y la prioridad uno a sea preservar, cuidar su vida, pues no me parece justo que todos los dominicanos tengamos que pagar por eso. Todo el respeto, lo estoy diciendo con todo el respeto, señores, pero también es cierto. Y me dirán, pero ven acá, José Francisco Peña Gómez, luego de la campaña del 96, tenía cáncer. Tampoco me pareció muy responsable por parte del querido José Francisco Peña Gómez. Yo siempre lo he reclamado. Y yo voté por él. Las dos vueltas voté por él. Pero eso no me pareció sensato. No me pareció sensato por parte del líder de masas más grande de este país. No, no me pareció sensato. Porque era el objetivo llegar al poder, llevar al poder a su partido y ya. Ok. Pero mucha gente votó por José Francisco Peña Gómez más que por el PRD en la conducción de ese líder. Más que el PRD, más que el partido en sí mismo. Pero vamos, al final del día tú puedes decir, bueno, Peña Gómez se sacrificó por su partido. Y en los últimos días de su vida también se sacrificó por el partido, por los intereses del partido, lo que tú quieras. Hasta esa narrativa está bien. Pero lamentablemente cuando hablamos del Torito está la coletilla de Miguel Gutiérrez que no ha sido aclarado. No ha sido aclarado. Y yo creo que ese tipo de cosas hay que decirlas. Lamentablemente hay que decirlas. Respetando la trayectoria de Héctor Acosta. Esto no tiene que ver nada con la trayectoria de Héctor Acosta y de lo querido que es para el pueblo. Es difícil cuando tú hablas de este tipo de figuras. Porque para muchos, sobre todo lo doble moral, porque eso ni un artista merece esa vaina, lo llevan a estatura de santo y santo no es nadie. Porque cuando lo llevas a estatura de santo sale su humanidad. Sale su humanidad. Entonces, a ese santo se le ven las máculas. ¿No? Se ensucia. Ya lo que es transparente es traslúcido. Que no es lo mismo. Entonces, a esas personas yo les digo que hay que preguntarse esas cosas. Hay que preguntárselas. Hay que cuestionarlas. Independientemente de que yo quiero que se sane. Yo quiero que él rebase todo esto. Me dicen que la primera fase ha sido exitosa. que bueno, ojalá que pueda recobrar su salud y que pueda tanto tener su carrera como artista y que pueda ir al Congreso a legislar, a trabajar, ya que ha sido senador y ha sido refrendado a su reelección. Que trabaje y recupere su salud. Que trabaje en las dos cosas y que sea y que sea eficiente en las dos cosas. Está bien, pero aquel cuestionamiento sigue ahí y mientras no se aborde, mientras no se hable del tema, seguirá, seguirá ahí, no va a morir. Por más torito que sea, por más Wilfrido en caso que sea, por más Johnny Ventura en caso de. No es personal, pero ahí está, ahí está ese animal, ese monstruo del descrédito durmiendo, no va a morir. Esto es Donde Seca el Show, yo soy Edwin Cruz, suscríbete, comenta, dale a me gusta y comparta. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.